Música Hola amigos, bienvenidos sean a mi canal En este video les voy a mostrar como instalar un paquete de texturas en MyText Ya saben el juego que jugamos hace dos videos anteriores Primero tienen que bajarlo de la página oficial Vamos a abrir aquí el explorador Y ponemos, buscamos MyText Nos metemos aquí a la página oficial y esperamos un ratillo, bueno no tanto Y aquí podemos bajar fondos de pantalla, este no entraba Oh, Scrimfog, son como pantallazos Y aquí traí para bajar mocks, texturas, hice las pruebas con este Y tienen esos paquetes Lo que tenemos que hacer sería descargarlo, por ejemplo descargué este ¿Ese bajé? Bajé otro yo creo No, este no fue Es el de arriba Es este Y luego pues le dimos aquí Y de ahí lo descargamos, no recuerdo de donde, creo que fue de aquí No, eso denle que no cuando aparezcan, es para que les salga Sí, cancelar, sí De aquí no fue, es una, para una barra Es de este Es el link Bueno, ya no me apareció a mí Pero les voy a dejar ahí el enlace de descarga en la descripción Bueno, aquí está, aparece Este está bueno, vamos a ver, para que es Ah, pero lo venden Ah, es este, le han descargado Y ahí bajan el de 512 o 256 He recomendado este, aunque yo hice la prueba Con, con esta versión, la de 512 Creo que es más pesado Ok, ya que lo descarguen se les va a poner aquí Por ejemplo, es el Mindroom El otro ya lo puse yo Tenemos que irnos a la carpeta, aquí, Personal Y le damos Control H Y ya no va a aparecer todo lo oculto Buscamos aquí esta carpeta que se llama MindText Y luego, hacemos una carpeta que se llama Texturas Textures, le puse yo ahí Y ahí vamos a pegar la carpeta de las texturas Por ejemplo, ya puse este yo Le damos Control V Vamos a descomprimir este Eliminamos este Y ahí va a estar ya creada las texturas Ok, entonces luego de moverla ahí Modificamos este archivo Aquí vamos a copiar este Este es el que va a asignar el El parche del paquete de texturas Vamos a copiar este Para agregar el otro Le ponemos ahí la dirección En donde está el paquete En este caso le pondríamos Este nombre Nada más Le damos Guardar Control S Lo cerramos Y abrimos el MindText Lo vamos a paquete de texturas Y ya aparecen aquí Hace un momento no aparecía Vamos a calar con este A ver como se ve Le damos Jugar Y ahí aparece el paquete de texturas Y ahí aparece el paquete de texturas Aunque se ve un poco igual Que el original Vamos a calar con el otro Que pusimos anteriormente Le damos Salir Vamos a calar con este Lo mejor es diferente Vamos a calar como lo hicimos con este Abrimos el MindText Vamos al paquete de texturas Y seleccionamos este Le damos Jugar Y como vemos Ya cambió un poco ahí El hacha ya es un poco diferente Ya se ve más bonito El horno El horno se ve más acá Más Más ferrón Y como que no pesa tanto No se laguea Ni nada Bueno camaradas Eso sería todo No es la gran cosa Pero si fue algo nuevo Para mi Bueno eso sería todo A rato Adiós